¡Qué lindo! ¡Hoy es tu cumpleaños! ¡Hola amigos! ¿Quién cumpleaños soy? ¡Edward! ¡Claro que sí! Entonces, vamos a cantarle la canción de cumpleaños. A la una, a las dos y a las tres. ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas! ¡Edward! ¡Que los cumplas feliz! ¡Muy bien! ¿Quién cumple hoy? ¿Tú? ¡Y yo! ¡Guau! ¡Vamos a cantar del cumpleaños! ¡Eso! ¡Gracias por ver si te vayas! Gracias por ver el video.